Usted no se pone a pensar de que ella es una patoja a la par suya y usted es un viejo sazón. De razón en la aldea andan diciendo que usted es un viejo sinvergüenza, de que solo embarazando patoja santa. Pero si me cae mal que esté haciendo eso. Usted no le va a poner mano a mi esposa tampoco. No le estoy poniendo mano, hombre. Usted se los está defendiendo. Bueno, pues. Yo solo estoy diciendo que después podemos llegar. Él no vino aquí con agresividad y ustedes aquí. Mire, pues yo la amo a él. Agresividad es eso, ¿no? Sí, porque le quiere pegar con el palo. Si se lo merece. Se lo merece. Pero él vino a hablar aquí contra antifigrán. ¿Y entonces ahora qué? Pues por eso yo, como le digo yo, si usted me permite llevarme a la vela, yo la llevo. ¿Cómo la va a llevar? No sé qué. ¿Qué van a hacer? Pues yo lo que le digo es lo que le dije a la vela. Luego yo lo que le dije a la vela es que para mí es que yo me fue con la vela de hacer una pedida. Y después una fecha para la muerte. Pero yo lo que no quiero es que digamos de que ella también deje de ver a su bebé. Pues como le decía yo ayer, de la vela y nosotros vamos a estar. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? Que uno lo vamos. Oye, pero yo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No sé, ¿qué quiere la mamá? Porque también no solo yo puedo… tengo que estar hablando, que hay que hablar la mamá. de aquí los dos tenemos que hablar, no solo uno pero de todos modos mira ahorita que podemos hacer ni modo que le voy a decir a Beli, tirar niños, no se puede ella ha pecado también pues a ver que quiero hacer porque hay muchos problemas y mira que es lo que le queda para todos pero también todos cometemos errores doña Dermina todos cometemos errores como dicen nosotros que ya es un muchacho ya grande para ella un muchacho no es nada es un viejo ya para ella ya viene la señorona ella la par de ella es su hija ella la par de ella es su hija se llamaba Laura yo no estoy llamando a nada nosotros estamos llamando a nadie todavía viene a chingarlos usted aquí usted no mira como están ellos para que se nos estén chingando y vos Beli no entendés usted se lo va a decir que no va a hablar así con mi papá no con usted el chisme corre por eso fue que vine ya me enteré que la fui a buscar hasta donde ella estaba usted no entiende puro animal es realmente si usted lo llega a enfermar usted los va a curar los va a curar no les va a ir a curar a ellos vos siempre amargándole la vida a tus papás Beli no entendés pues la vez pasada le amargaste la vida esa cosa y otra lo mismo le estás haciendo no entendés pues Beli semejante viejo si no le sirvió a una mujer que te va a andar sirviendo a vos que no entendés porque mi papá dijo que a usted no le habían dado autorización de llevarme acaso no hay un favoricio en recibirte en la casa yo quiero verte el bien no el mal si yo te quisiera ver el mal a mi que me importa que haga lo que haga me da igual pero no porque te quiere ver el bien pero vos no lo quieres entender yo tampoco quiero ver el mal de ella a verla enferma con tantos caras de que vos le das por eso más a veces no apoya a la persona porque quiere ver el bien no el mal pero vos no entendés eso tu calentura te ha llevado hasta el límite de ver a tus papás hasta enfermos o enojarlos dale bilis yo vine a hablar con los papás yo vine a hablar con los papás yo vine a hablar con los niños yo vine a hablar con los niños de los niños con los chimpancés y usted que piensa usted que es usted entonces y sigue pegando recuerda que aquí no esta en propiedad aquí la puedo sacar la verdad usted no me puede sacar usted no me puede sacar ni mierda a mi mire ya quiere mandar a su casa de avión eso que solo viene a pedir permiso a hablar con ustedes ya vio se da cuenta se da cuenta es que ella se está molestando y ahora ya viniendo aquí ahora usted lo va a querer sacar a la calle ya le digo que no se quiera venir a vivir se da cuenta si el no tiene una cama tiene una cama nada mas le esta ofreciendo a ella si ustedes vieran en Don Coco Chiter vive nada ni estufa ni cocina nada tiene no tiene nada y vos que le viste a ese hombre que le viste a ver que le viste que le viste se escapa con el y no le da nada yo no se que tiene la Belen yo no la entiendo yo no se porque usted también que deja salir con ese hombre se me escapa si ella esconde yo mira a mi ya se ha ido es una tía que tiene que corregir y que estar ahí con ella por mas que mira mira Berlinda por mas que yo la corrijo que el viera como me hace a mi se hace al lado de el como le digo el de plano el va a estar en tus fuertes momentos con vos le digo yo si estamos aprendiendo de Jorge que de mi? como de Jorge y yo cuando el estado ya has estado vos y que hemos hecho nada el llega a platicar a condena todo lo que esta perdiendo en tus dedos mira que le hizo a el le quebro el dedo y no le quiere pagar le debe a la pobre 5.000 que sale no le quiere pagar le digo que futuro le va a dar eso a ella pero yo no le debo porque yo en mi la que ver si yo le debiera si yo le debiera por dios que yo le hubiera dicho que era cristal dinero pero yo no le debo nada yo no le debo cuando usted si debe Berlinda Berlinda por favor entende uno te quiere ver el villeno hombre yo no le dije a ella que veniera yo no le dije a ella que veniera con ella fue a una pelea como debe de ser y ella debe estar con su chingadera mire esa cara sin permiso es una chingadera si usted va a salir con ella pida permiso llévesela comprar algo pero con un permiso pero todo el tiempo a escondida se van a ver y no usted la que jugaba y no usted la que no quería que se pudiera comer hasta se me quiso meter a la casa por toda esa casa viera que me hizo ver porque no la encontró se me metió por la ventana se me metió si le di si le di al infeliz le di ese merecido sinvergüenza desgraciado infeliz panzón viejo por todo el tiempo de vos mujer y hijo y vos no hagas datos y no besando te miraron con la obra ¿quien? 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 diga si lo vamos a encarar diga quien porque aquí todo se sube y no ahí en la botita viene el cerote allá atrás ella me dijo acompañarle puchita dice que me acompañara porque me pusieron a trabajar va a haber un tía que le va a enfrentar a mi marido y el no le va a amagar a que no le rentan con esta golpeada presidente al diputado yo no tengo miedo a nada no le tiene ni miedo a usted miren ya vio no le tiene miedo debe estar ahí en su casa con el hombre y el hombre anda con otra mujer no le tiene miedo a nadie dice no tiene miedo te da cuenta es grande déjenlo se va a enfermar usted por culpa de ese infeliz es que es lo que pasa por venir lo vas a curar te va a gustar a vos que le pase algo por culpa de esa basura de hombre te va a gustar eso a vos pero es que mire pues él dice que él no tiene miedo pero para que usted le pueda hacer mal hombre le va a hacer mal por culpa de ellos se va a enfermar usted hombre quiero ver si de verdad de que se merece una buena leñación pero hay más miedo que ustedes se enferman por culpa de ellos pero todo está bien todo usted se viene a meter que sepan la verdad o no sabían todo lo que usted está haciendo o lo sabían no va si como usted viene a decir otra cosa le va a gustar que le pegue la mujer de él ay no eso le digo yo a ella mira mi hija le digo yo vos abrazada de él y que llega y mira solo a darte y va a decirte donde me cayó por culpa que ajá eso es lo que yo le digo yo a pelear claro que no tiene ya pero si las mujeres pelean a sus ex maridas por gusto que no es casaca el hombre el hombre es que no le pasa el gasto ya si ajá pero no le van a querer para el cohena y dios gran plecto van a hacer no la mujer va a decir que esto existe eso está dando a mi hija y nada le dan como le digo yo que quieres pues mi hija si no queda nada que quieres con ese hombre hay hombres jóvenes que pueden hacer un hogar con ella querer a su hijo pero ahorita brinque lo que brinque todo el mundo ya está ahí y usted no va a poder hacer nada pero los papas si? osea que ellos no pueden hacer nada yo ya es menor que usted es ya un mayor grande si ya para 40 años tiene 40 para 18 años ay no que vergüenza realmente yo no entiendo realmente pero que viene a hacer usted a su hija que usted puede que lo entiende usted pues lo puede enfermar a ellos que va a hacer usted usted no va a hacer cuando se enfermen lo va a venir a cuidar usted a ellos lo va a venir a cuidar yo no le voy a estar pegando ya usted no quiere enfermar a ellos eso es lo que usted quiere enfermarlos si no le vaya a hacer que nadie le ama por favor y eso de que los enferme cree usted que va a gastar por ustedes que mira ni te quiso pagar la curación que van a estar curándolos a ellos que van a empezar a pelear puede pasar a pelear cuando se crezcan sus hijos ustedes ya van a dar cuenta que no entiendan vaya hablemos con Zóculo entre los dos que me ayuden pagamos entre los tres pero ni aun así querer fui a hablar con Zóculo vamos a platicar a los tres dijo vaya en ningún momento no platicamos a los tres para ver si me pagaban esto Zóculo me dijo ese Miguel fue ahora si no platiquemos los tres juntos yo no voy a ver el video quien fue soltale a ese infeliz por favor soltale ella lo defendemos ella si es ella lo defiende vale mas el que uno de familia su mamá le esta pegando todo el tiempo ya que la mamá no lo corrigió hay que corregirlo ya de viejo aunque ella no se enderezca cualquier palo allá viejo no se va a enterrar y si ella me trajo como cree que la lleve usted no le esta pidiendo nada ella me trajo a mi y usted me va a mandar a mi los que mandan a esos que ellos si de verdad piensas si de verdad piensas las cosas rectas y ahora que y que se puede pilar a los papás que se puede pilar a los papás y que se puede pilar a los papás y que no tiene miedo y por que va para atrás y va para atrás ah pero tampoco me lo voy a entrar ya nadie entonces no es que quiero algo recto pues la tradición de nosotros que se le puso un permiso oye que estan siendo hincados a veces los van agarrar leña a uno agradecer que no se van agarrar leña vea que ponen esa tarea a veces los van agarrar a nosotros no vamos a aguantar con la pata que tenes voy a hacer un plato de chile vaya viste mira quiero que te mandes a agarrar a nosotros y bueno que puta gracias 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 gracias